La tercera muestra internacional de cine del Istmo se realizará durante octubre y noviembre de este 2021 en la Ciudad de México, Oaxaca, la ciudad de Berlín, Alemania y en la región del Istmo de Tehuantepec. Durante la presentación de esta muestra en la Ciudad de Oaxaca, los organizadores informaron que este evento ha sido posible gracias a la colaboración de diversas instituciones gubernamentales y del sector empresarial privado, nacional e internacional, así como de diversos artistas y gestores culturales. En este 2021, este evento se perfila como un espacio de vanguardia para la diversidad, interculturalidad y expresión descentralizada que fortalece nuestras raíces, así como nuestras alas, dijo Raciel Rivas, director general de la Muestra Internacional de Cine del Istmo. Tiene como país invitado especial Alemania, a través de la Embajada de México en Alemania. Este año vamos a estar generando un intercambio cultural entre México, Alemania, especialmente entre el Istmo, Ciudad de Oaxaca y Ciudad de México. Abrimos una convocatoria que pues tendrá como destino la ganadora o el ganador, será el acreedor de un premio, el primer premio Teófila Palafox, en honor pues a esta gran cineasta de la comunidad Icuts, de San Mateo del Mar. Y pues bueno, es un monto de 10 mil pesos, es este, ahora sí que un apoyo para las nuevas o nuevos creadores de cine documental en México. En esta edición realizarán un homenaje a Teófila Palafox, cineasta indígena de San Mateo del Mar, con la primera entrega de un premio que llevará su nombre. Ah, es un gran privilegio para mí, es el producto de mi esfuerzo, de mi trabajo que yo hice en aquel tiempo, ¿sí? Que yo no me lo esperaba, ¿sí? Es algo que me emociona, es algo que me da una vida más, pues, de que yo puedo decir que valió los trabajos, como dice mi gente, te valió la pena. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.